Vamos hasta el Hospital de Clínicas y en el marco del Día Mundial del Cerebro vamos a conversar con el presidente, con el director del hospital, el doctor Álvaro Bizar. Álvaro, bienvenido a desayuno, ¿cómo le va? Bien, lo más bien, un gusto. ¿Cuál es la importancia de este día? Bueno, es un día importante porque el cerebro es el órgano tal vez más destacado del cuerpo en la medida de que si bien es un 2% de todo el organismo, consume el 20% de la energía, todo lo que nosotros pensamos, todas las ideas que tenemos, todo lo que decimos vienen de las células del cerebro, eso que se le llama el alma o el espíritu en realidad son construcciones del cerebro, es decir, todo está, son productos químicos, procesos químicos y todo lo que estoy diciendo yo ahora es, hay neuronas, hay células que secretan sustancias químicas que producen impulsos eléctricos y eso después se traduce en palabras, en ideas, en sentimientos, en pensamientos, pero todo es la actividad del cerebro. Y para nosotros además es muy importante porque el cerebro tiene que ver con todas las enfermedades, no solamente con las enfermedades mentales, que es un capítulo muy importante. Nosotros como humanidad hemos logrado llegar a la Luna, hemos logrado mandar una sonda a Marte y a aterrizar en Marte, pero no entendemos cómo funciona el cerebro. El cerebro es un misterio, tenemos muchos datos, pero no sabemos cómo armarlos y ahí en Uruguay funcionan equipos de investigación, tanto en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas, en el Instituto Paster, en el Clemente, que están investigando, aportando una investigación mundial sobre el cerebro. Y funcionan también en clínicas equipos que tratan enfermedades del cerebro, tanto el equipo de neurocirugía, el de neurología, como el centro de epilepsia, que funciona en clínicas, trata específicamente estas enfermedades y monitoriza el cerebro. Y el equipo de Parkinson, que funciona en clínicas y hace operaciones dentro del cerebro para corregir estas enfermedades. ¿Se puede cuidar la salud del cerebro? Se puede cuidar todas las sustancias químicas que consumimos, de alguna manera llegan al cerebro y afectan las emociones, afectan las ideas, afectan el pensamiento. Se ha demostrado que el uso, hay que usar el cerebro y hay que exigirlo. Lo que más mantiene, sobre todo en las personas de mayor edad, mantiene el funcionamiento del cerebro son las relaciones sociales, la actividad social, el tener vínculos, el no encerrarse en la casa y no tener actividades repetitivas, sino salir, socializar, ir a visitar a los familiares, a los nietos, a los amigos. Eso ayuda mucho a mantener la lucidez. Y se ha demostrado que las actividades como los crucigramas, como el sudoku, como eso, mantener el cerebro entrenado, ayudan a las personas de mayor edad a mantener la lucidez y evitar el deterioro cerebral. Pero hay que comer sano, hay que comer frutas, hay que comer comidas elaboradas por uno, todo eso ayuda al funcionamiento cerebral. ¿Cómo son las estadísticas en Uruguay acerca de las personas que se ven afectadas por enfermedades cerebrales? Bueno, ahí, si nosotros empezáramos a sumar todas las enfermedades, por ejemplo, el Clínicas tiene, en el Hospital de Clínicas funciona un equipo para el tratamiento rápido, urgente, de emergencia del ACV. Si una persona con un ACV llega al Hospital de Clínicas en un tiempo récord, se hace todo el tratamiento y se puede incluso entrar por, viajar por adentro del cuerpo hasta entrar al cerebro, a una arteria, encontrar dónde está tapada y sacar el coágulo, todo por el cuerpo, hasta lograr que la persona recupere el movimiento de una parte del cuerpo o el habla. El ACV es una enfermedad, lamentablemente, con alta incidencia, porque también al ir aumentando el porcentaje de personas de mayor edad, esto aumenta. Pero también, si metemos toda la enfermedad mental, que es cerebral, ahí estamos hablando que más de una persona cada cuatro tiene en algún momento de su vida algún trastorno mental. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Con respecto a todo lo que veníamos conversando previo, me gustaría puntualizar, porque seguramente hay mucha gente que está mirando y prestando atención al tema, a modo de estrategia, entonces, para prevenir las enfermedades cerebrales, sobre todo en los adultos mayores, eso, destacar eso de mantenerse socialmente activos, eso que decía usted de los crucigramas, para estar como todo el tiempo ejercitando la mente también. Y la actividad física. La actividad física ayuda enormemente al mantenimiento de la salud cerebral. Es complicado entender que el hecho de salir a caminar por lo menos 30 minutos por día a un ritmo intenso, ayude a mantener la salud cerebral. El cuidado de la presión arterial, la hipertensión daña al cerebro, porque la hipertensión provoca lesiones en los vasos sanguíneos que llevan la sangre y que retiran la sangre del cerebro. Y también la diabetes, el cuidado de las cifras de azúcar en sangre, de la glicemia, es muy importante también para la salud cerebral. Ahora se ha ido descubriendo cada vez más que la flora intestinal, es decir, todos esos organismos que habitan adentro de nuestro intestino y que son los encargados de procesar la comida, la alimentación, producen sustancias que también van al cerebro, como también las sustancias que produce el hígado, también afectan el pensamiento. Todo eso explica que el mantenimiento de una buena alimentación, del ejercicio físico, de la dieta y de eso, de una actividad social lo más importante posible. Así que, de última, los nietos, eso que siempre pensamos que los nietos ayudan a los abuelos a mantenerse sanos, tiene una base médica, una base científica. En otro orden, le cambio de tema. Se vienen realizando unas cuantas reformas en el hospital de clínicas. ¿Nos puede contar un poquito qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se espera que venga también? Bueno, hay un plan de acá. Al 2030, nosotros decimos que al momento del pitazo inicial del partido de Uruguay en el 2030, clínicas tiene que estar renovado por completo. En eso estamos. Este año se inauguraron salas nuevas en el piso 8. La idea es que antes del fin de año se inauguren más salas. Se van a inaugurar alrededor de 40 camas nuevas en el piso 9. Se inicia ahora la construcción del nuevo bloque quirúrgico. Estamos ya construyendo el nuevo centro de diálisis. Va a ser el mayor centro de diálisis del país, que va a estar en el piso 6. Esa obra está también en marcha. Y está en marcha también la obra de salud mental y el centro de cirugía cardíaca. Nosotros tenemos un centro de cirugía cardíaca de alto nivel en el hospital, que es donde está la cátedra de cirugía cardíaca, donde está la cátedra de cardiología. Se están construyendo camas nuevas que van a estar prontas para fines de octubre de este año. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Sumamente agradecidos. Y la verdad que es muy importante también para todos los que nos están viendo todos esos consejos que dio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí teníamos al doctor Álvaro Villar hablando sobre cómo prevenir todas las enfermedades cerebrales. Impecable, Nadia. Muy claro. Muchas gracias, Nadia.